¡Suscríbete! La peli lo hago guapo, tío. Mi rima es perversa. Peinado de toyaco. Mujeres, hombres y vigenes. ¡Oh! Yo fluyo guapo, me comes el pinto. Tú quieres hacerlo porque Samo es delimito. Yo, come on everybody with the Sony MC. Put your motherfucking house up, don't follow me. Soy el puto mejor, te reviento la cara y también el entrecejo. Tú sabes fluir, no soy el sejo. Se jodió el Beatty porque le tocó con ese rapper más viejo. Yo soy el puto amo, te peto el ano. Yo soy real y tu toyaco, vas de veterano. Sabes que yo te digo, te peto todo el ano. No me ganas ni a patrones, pero a minutos te gano. Yo, estilo que me saco maricón. Te reviento toda la cara en esta improvisación. Me da igual, te reviento. Sabes, no tengo poste. Mejor ves que hacer el papel de banderín de córner. Mira, 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 mira. En esta mierda me la chupas y se va a quedar apólica. Esta follada va a ser filosófica. En esta mierda te clavo a la improvisación. Te voy a platón dentro de este platón. Hablas de patrón. Yo no soy la cueva. Tú eres el platón y yo me saco de la cueva. ¿Tú me entiendes? Ahí está tirada esta carta. Te pego una pata en el pecho como si fueras pata. Mira, ya lo sabes, soy un artista. En esta mierda sabes que te saco de la pista. Mira lo que pasa, voy a marcar tu crista. Te saco de la cueva porque soy un dronodita. Empiezo a rapear. El diseño es un artista, pero yo comparto con niñas te saco de su lista. Entiendo lo que te reviento. Sabes que gilipollas. Haz juega bonito con huevos sin poña. Yeah, saca yoga bonito. En esta mierda sabes que no puedes sujetar el micro. Mira lo que pasa, sabes que este no rapea. Te llevo de pena. Ya sabes, no superas mi barrera. Te la supero por la escuadra. ¿Me entiendes? Este pelo sin de ladra. Sabes que anda ladra. Te calabro estoy como una cabra. Mi rima es hardcore y siempre va a ser macabra. Mira, en esta mierda es un inútil. Es un mongolo, un maricón como Guti. ¿Qué pasa? Ya lo sabes, lo trago con frase. Jubilado. Yo soy como Rau González. Si hablas de Guti porque yo soy un clásico. Soy Guti, yo te pego con mi tarjonazo mágico. ¿Me entiendes? Es un mongolo, ese matá. Te meto un colazo después como Bezzebá. Tomao Casillas, boca más retillado. Como Salgado, tirado en el suelo destrozado. ¿Me entiendes? Hijo puta, yo te dejo tirado. Arranco, jarkonex. Es pollo, parto en este ángel. ¡Tiempo! Ya, ya, ya. Vamos a enseñar a vivir un poco, ¿no? Llega. Llega. ¿Te crees bueno, maricón? No me toques los cojones. Ahora este, págin y yo te mando un hobito con leones. Voy a joderte, chidos. Te hago en tu día. Esto es, joder, te lo respetamos en la sangría. Te voy a tomar tu orgullo que nos tira en el patrón. Me marco pares, tío, pero un puto maricón. Este cabrón te jode, se ha dependen mal pizza. Abro el doble tiempo y ni siquiera hago ganistas, vamos a joder. Estamos en el medio, hacemos la disectriz. Anto, las drogas han torcido su nariz. ¡Ohhhh! Guapo, tío, sabes que esto se es jajado. En fin, no te reviento, tú eres una maricona. Me vienes de rapero con ese puto pelescoba. ¡No me vienes escuchando! ¿Dónde está Glippi? Y tú te chupes y desdifándote con Winsley. ¡Ohhhh! ¡No lo es perfecto! ¡Vete a poder! ¡No tengo el dialecto! ¿Sabes diálogo? ¡No soy el decálogo! ¡Soy el decálogo! ¡Te reviente y te manda a bongolo! ¡Oh! ¡No lo controlo, te derribo como un bolo! ¡En este bolo te reviento a puta bongolo! ¡No me jugo un trajolo, pero yo no colaboro! ¡Ciento llenos que te vienen a fumarse de malboro! ¡Oh! ¡Yo, eso es el aclaro, mola! ¡Voy a reventarte, sabes que contigo acabo, no! ¡Vengo a reventarlo, tu cara, sabes lo, mira! ¡Voy a espirar! ¡Tu rap es una puta mentira! ¡Apula! ¡Sabes si acaba este rapeo! ¡Pero te reviente en medio de este puto coliseo! ¡Sí! ¡Ruido para Soni! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Rap! ¿Lo que es? ¡Mira! ¡Es JMA! ¡Jodido con bola normal! ¡Tienes rap con Yaco! ¡Rap puto irreal! ¡No! 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 ¡No te pasas, con la pega! ¡Quien rapea! ¡Quien topis de Pega! ¡Vienes con el pelo de Mario Bros. la seta! ¡Tu eres un boteta con el espectácer de la seta! ¡Oh! ¡No rapeas, tío! ¡Ahora! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Epienzo a rapear, tío! ¡Te voy a destruir! ¡Tú quieres hacerlo todo guapo, sabes! ¡Tú te voy a infligir! ¡Mucho daño! ¡Yo me fallo, tío! ¡Te voy a infligir! ¡Tú eres NSF! ¡Por que no sabes fluir! ¡Oh! Me estás contando, seguro que ahora le insulto NSF, eres tonto, me he ido del grupo Ahora mismo lo verás, este le dejo atrás Y lo que me dices es tonto, me parece absurdo Me empiezo a rapear todo, Jaco, me comes el falo Yoco acabo con mi rabo, sabes que va a ser tu regalote No, pues sabes, yo soy bueno, ya sabes, te gano Tú eres NSF, echaron porque eras un malo Lo que me estás contando, y ahora mismo soy un cabrón Se está dibujando bigotitos, se cree mayor Pero ahora mismo te estás contando, y ahora mismo lo verás Lo que me estás contando, seguro que tú estás por moda Yo no tengo novia, al parecer todas de la calle son mías Me las llevo a todas, pero te estás contando Y ahora mismo lo verás, y ahora mismo este como calle Te hace la trece Vamos a ver MC, que contra mí pereces Por moda llevo diez años, y tú solo siete meses ¡Oh! Yo sí sé rapear todo, y ahora mismo lo verás Ponte a cuatro, ya estás tonto que te empiezo a destrozar Yo, yo, mira ¡Oh! 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 ¡Hablamos de rap cabrón, yo aquí soy un mercenario Y tú eres tan maricón, que te huele la espalda a pecho de legionario ¡Oh! hago guapo y la gente cuando rapeo lo disfruta, te ejecuto. Es fácil, yo te peto todo el culo, por eso lo hago guapo en el rap, soy el más chulo, te reviento, por eso te digo vas con las Panama, después de esta follada no te curas ni con pomada, ¿entiendes? Yo te la meto, por detrás soy un hacker, está aquí el streamo cobrando el partner, por eso te reviento, tú eres un maricón y tú eres un hatter, vas de Brooklyn, yo soy los nerds y te las clavo como Parker.